¡Suscríbete al canal! 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 Dibujar culero, es todo, ¿se acepta? No, a ver. Pues no está culero, güey. Tú piensas que tu mamá está bonita, güey, o sea... Partiendo de ahí, cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver. No nos vamos a poner... A ver, sí está bonita. A ver, a ver, a ver. Las dos cosas son ciertas. Así es. Nosotras, 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 nosotras y nosotras. Ok, no nos vamos a poner a pelear. Sí, las dos, las dos. No, pues mira. No sé por qué tienes tanto odio a Hisi y Trino, güey. Nada más los mencioné y te fuiste a la pinche yugular, güey. Es que nadie lo dice. Nadie lo dice. Dilo en pandemonio, güey. Dilo en pandemonio, güey. Dilo en pandemonio, güey. ¿Por qué no lo dicen tú? Es un programa especial de ¿cuánto odio a Hisi y Trino porque triunfaron? Que se va a ver a la verga a Hisi y Trino, atentamente, Lando Ibarra. Bueno, pues... O sea, Hisi y Trino a tu edad ya tenían por lo menos siete libros publicados cada uno. Y un puttero de dinero a estos jefes, güey. O sea... O sea, ¿tu jefa no te pasa nada del dinero que le doy? No. No, dime. ¿Ah, tú también le das? ¿Y no le dan nada hablando? Me dijo, no traigo, préstame mil barras, güey. No, güey. No, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Admiro mucho a His, güey. ¿Ya sé? Muchísimo, güey. Trino me parece grande, pero His lo admiro muchísimo, güey. Se me salen las lágrimas nada de pensar en Hisi. Ojalá lo conozcas. Lo conozco, güey. Lo conozco, güey. Lo conozco, güey. Lo conozco, güey. Qué grave, güey. Atentamente. Uno básico. Pero a veces no será que la sutilidad es lo que... Eso dicen los mamadores para cobrar más. No, güey. Que dibuje bien. Nomás que dibuje bien y ya. Bueno. Para mí es un artistazo, güey. Lo es, lo es, lo es. Es un pinche artistota, güey. Hay un elefante que pinta flores también. Ah, pues sí. Un elefante que pinta flores. Sí, no se callan. ¿Cómo es envidioso? Está ching y chingue, pinche envidioso. Es el envidioso, pinche elefante. Ya pinta otras cosas, güey. A ver, ya, ya, ya. Ya está hablando de entre piernas pixeleadas y de repente, qué cabrón. Está bien, pues mira. Dale espacio. ¿Le da la expresión? Dale espacio. Sí, le da la expresión. No, está bien. No, no. Un reto de dibujo entre... ¿Qué huevo? Entre gis y lápiz. Entre gis y el carboncillo. Gis y el carboncillo. Gis y el carboncillo. Gis contra el carboncillo. Y el carbón de Ayate. Sí. Entre gis y el carbón de Ayate. Bueno, lo que queremos decir es que vamos a estar en Japón dando show. Luego les decimos cuándo. No, va a ser el domingo 5 de mayo. Chéquense ahí. Domingo 5 de mayo. No, no es el 12. No, domingo 5 de mayo. Ya revisé bien la conversación. Domingo 5 de mayo. Es la presentación que tenemos en Japón. Entérense en nuestras redes sociales. Toda la gente de Asia que quiera lanzarse a Tokio. Domingo 5 de mayo. Ahí vamos a estar triunfando como siempre. Como gis, como trino. Ya sabrán. No, no es. No, 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 no. No, 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 no. Ya vi en TikTok porque... No. Tal vez ellos se entregan a tiempo. Tal vez ellos se entregan a tiempo, no. No, amor. Yo te mando la verga. Sabes que eso lo voy a editar, wey, porque ya es pasarse de verga, wey. Se trataba de chingarte, no de humillar, la neta. A chingar lo de su mamá, si no te parece manchado el culero. Es una mamá postiza, ¿sí o no? Espero, hijo de puta. Pues espero. Pues espero porque si de verdad no me ha pasado dinero. Porque si esa doña... No, es chida, chida. No, es chida. No lo conocen. No digan que es chida. Es culera. No nos contesta. No nos contesta. Ya, ya, ya. Yo les canto, yo les canto. ¿Sí? Cántame un poquito de ganada, por favor. ¿Le canto? Sí. Ya, bueno. Aquí tengo un pedacito del coro de mi segundo single. Dying Hope Blossoms. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está chida. Para mí es así. Plácido Domingo. His. Esta morra la ando. Eres preciosa. Eres preciosa. Me la paras. Me la paras. Me la paras. Me la paras. Sí, güey. ¿Qué harías si te toque una morra así guapa pero metalera? Se la meto cuando estoy cantando, güey. A ver, saca las graves. Oye, ese gutural te salió bien. No, sí. Este sí no lo evites. Este está bueno. No, la verdad. Una metalera. ¿No? ¿Nunca has tenido una metalera? Varias. Varias y son bastante... Les gusta que las abraces, güey. Sí, es bien raro. Los metaleros son raros porque escuchan así sangre de Cristo. Pero... ¿Sabes? Pero son bien chidos, güey. O sea, son como... ¡Qué pedo! Soy buena persona. No, y luego, por ejemplo, he estado con... Tripas de Dios. Con... Con esta... ¿Cómo le dicen a las... Que le gusta la cultura japonesa? Las... Otakus. Las otakus, güey. Y son como bien frías, bien culeras, como... Es así como... ¿Qué? Yo pensé que tú necesitabas amor. Y es como de... Yo pensé que... ¿Qué? Yo nada más quería verga ya hasta la chingada. Y las metaleras sí son muy... Son muy lindas, güey. Órale. Qué chido, tío Robert. No, a mí casi no me tocó, creo. Como que no. Justamente no coincidimos en... En este diagrama de Ben. De teoría de conjuntos. Casi no se toca que una metalera y un... Moreno discapacitado. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu tribu urbana, perdón? Sí. Pues mi tribu es Moreno discapacitado, güey. Esa es más corta, güey. Ay, ay. Ay, vámonos. Ahí vienen los Morenos discapacitados. Van a verguear a los Emos. Sí, güey. Sí somos... Sí somos una tribu, güey. ¿Eres una tribu, güey? Está yo, está Kike. ¿Kike no es Moreno, es Blanco? Bueno. Está en Chema. El quito es de Huevo es Blanco, por eso les dieron su serie. Ay, hijos de su puta madre, ya los descubrí. Ya me acordé. Son discapacitados, pero blancos, güey. Ya lo habíamos hablado, güey. Lo que pasa es que lo borras porque es demasiado dolor. Sí, güey. Diario pido que me receten el cerebro. Sí, me pueden borrar. Me pueden borrar que por... Güey, te aseguro que vas a tener tu serie en algún momento. No, no. No es algo que estoy buscando. Quiero nuestra peli. ¡Eh! ¡Nuestra peli! ¡Nuestra peli! ¡La peli! ¡La peli! ¡Nuestra peli! Yadín, ¿cómo se va a llamar su peli? Se va a llamar... Todavía está pendiente, eh. Ah, es buen nombre. Sí. Todavía está pendiente, es buen nombre, güey. Todavía está pendiente. Todavía está pendiente. Tep. Sí, todavía está pendiente la película. Tep. Tep. Todavía está pendiente. Tep. Sí, güey. Sí, pero... Ahí siguen escribiéndola, Iván, ¿no? Sí, ya avanzamos bastante. Sí, sí veo. Sí, sí veo. ¿Qué tal va a quedar, Max? Buena. Buena. ¿Verdad que no vamos a invitar a ningún pinche discapacitado blanco, hijo de su puta madre? Ah... No. No sé qué es lo que estaba pensando. ¿Blando va a tener algún papel? Blanco. ¿Qué? ¿Qué papel? Trino. Trino. Sale de Trino, sale de Kiss. Va a salir de Trino. Me tengo que romper la mano un poco. Ah, para dibujar. Qué culera, a ver el que sigue. A puta. 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 A puta. Ropa. A puta. Ropa. A puta. ¿Es a puta y ropa? Puta y ropa, ¿no? Sí. Putota. Y al final... ¿Qué te lo gastaste? ¿Eh? También dijo putota. Al final me hiciste cabello. Le compré ropa a tu mamá. Ah, que le compré ropa a tu mamá, está diciendo. Ah, ¿la mía? La tuya, la tuya. Le compré ropa a tu mamá, güey. Sí, güey. Qué bueno. Qué linda. Oye, gracias. Oye, qué chido, güey. Como ella sí la usa, no como la tuya, güey. Como ella sí anda vestida a veces. A veces, a veces. Como ella no trabaja en cuerada, entonces... Ya, mira. Ya se está emputando el lano, ya. Pero no dejes que ropa. Ya, 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 ya. Cometela. Ya, Liz. Chistes de mamás. No, pero a ver, tú, tío Robert, parece que te... ¿Tú qué te gastas tu dinero? En putas y ropa, no. Sí. No, más en ropa. Sí. No, ropa, en ropa casi no gasto, dice. En ropa casi no gasto. No, en ropa casi no. No, mira, fíjate. Afortunadamente, bendito Dios, se lo agradezco. Oye, la virgencita de Guadalupe... No necesito... No necesito gastar dinero para tener sexo. O sea... ¿No? Nunca falta. Nunca falta que de repente... ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tienes papá? Vente. ¿Tienes papá? ¿Qué pasó? ¿Andas por más atrás? ¿Qué pasó? ¿Vienes de Haití? ¿Qué pasó? ¿Tres hambre de Haití? ¿Tres de Haití? ¿Tres de Haití? Sí. Ah, porque llegó la haitiana. No, la haitiana no me gusta. Discúlpenme, no sé si es... ¿Por negra? No es muy grosero. No, no, no es por negra. ¿Por negra? No, no es por negra. Dime una negra que te cogerías. ¿Una negra? Aparte de mi verga. Aparte de la verga bailando. Aparte de esta. A ver, dime una negra. Hal Berry. Hal Berry. Sin pedos, la sirenita. No, pero negra, negra, negra. La sirenita. ¿Lupita Ñongo? Ah, Lupita Ñongo. No, pero una bonita. Y... Y ya va a empezar. Lupita Ñongo está bien, culera. Ya, 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 ya. Dibuja bien, culera. Lupita Ñongo dibuja bien, culera. Lupita Ñongo dibuja bien, culera. Es en la casa del migrante. Es cuando no eran sus papás. Por eso triunfó, cuando no eran sus papás. Agarró Ñongo. No hay novedad, pero era en francés. No, no te inquietes por mí. Y si tú eres pare, como cuando tú estabas. Ay. Ay, te rompo, ¿eh? Ay, cojito, ya, ya ves. Te estás quedando corto, ¿eh? Sí, no, nada más me sale en... De este lado. Sí, pues no me sale en francés. Pero sí me pregunto, allá en Francia, bueno, si le cantan en francés, ¿también se pondrá violento el abuelito o no? O sea, ¿también con esa rola le pegarán a las abuelas? ¿Con esa rola pegaban? Pues están puestas algunas canciones. ¿Es tu rola favorita todos los tiempos? Sí, pero por eso... ¿Hay un playlist de machos golpeadores? Sí. Bueno, búscate. ¿Para pegarle a tu esposa? A ver, búscate si hay un playlist de eso en Spotify. No creo. No, güey, lo quitan a la verga, güey. O sea, no pueden poner eso, güey. Vamos a ver. Pongámoslo a prueba. Pongámoslo a prueba. Canciones para pegarle a tu esposa, güey. Para pegarle a la esposa, aquí está. Ahora te puedes marchar de mi esposa. Música para golpear a mi esposa, ahora te puedes marchar. No mames. Si hay un playlist de música para golpear a mi esposa, güey. El pedacito de mi vida, mis sentimientos. El listón de tu pelo. Mátala. Estás mentioso. ¿Cómo te voy, güey? Volar y volar, güey. Ya ves, güey. No, no. Yo sabía, cabrón. Estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. ¿Cómo? Para hornear un pie a tu marido golpeador. A ver, canciones para hornear un pie a tu marido golpeador. Ya ves, güey. Si la gente es así, yo soy un pinche sociólogo de la comedia, güey. No hay novedad, güey. No hay novedad. ¡Ay, sí estás en novedad! Tienes razón, güey. No debí dudar nunca de ti, güey. Pero no la escucho. No, eh, no, no, no. Es chiste. Es chiste, es chiste, es chiste. No, no la escucha. Jamás. No, en serio, no, güey. Yo lo dije de mi abuelo. Lo dije de mi abuelo. De mi abuelo, mi abuelo. De mi abuelo. Sí, sí, sí. No, 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 en serio. ¿Sí, en serio? Que no. Hostia. ¿Por qué te gusta una rola de hombres golpeadores? Pues es que ya la escuchaba cuando pedía perdón. Cuando le decía que iba a cambiar. Esos eran días buenos. Cuando tu papá promete que va a cambiar. Oiga, jamás pensé que había una... Playlist de hombres golpeadores, güey. Una segura playlist para golpear a tu esposa, güey. Los papás son chidos cuando juran que van a cambiar. No, no es. O sea, fuimos al zoológico. Sí. Y pincho orangotano de... Ah, míralo orangotano. Tú ya no eres ese, ¿verdad, pá? Dile. Sí, ya no eres ese. Tú ya no eres como ese, pá. Y viste al chango araña acá y dijiste, ay, yo soy ese cuando el gente ve ese. Soy ese. A mí te gusta la King of Fighters, güey. A mí te gusta la King of Fighters, güey. A mí te gusta el King of Fighters, güey. A mí te gusta el King of Fighters, güey. Es el tipo de canciones que a mí me gustan. Ah, sí, no, sí. No me hagas golpeando. No me hagas golpeando. La canción de Coco Mou. Coco Mou. ¿Tú qué escuchas? Coco Mou. Coco Mou. No, que feo. Coco Mou. Cállate, hija de tu puta madre. Oigan, ya está pidiendo disculpas. Estaría bien chido. Coco Mou. Coco Mou. A ver, ya. 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 Aquí está la bolsa de hielos. Ya, ya. Ya, perdón. Ya, perdón. Ya. Ya, perdón. Estaba pedo. Estaba enojado. Coco Mou. Coco Mou. Coco Mou. Sí, Coco Mou. Pero, ¿por qué escuchas esas canciones? ¿Qué? ¿Estás muy solo? ¿O qué? Ahora, ¿qué? ¿Hiciste con lo que está? Está muy solo, güey. Sí, güey. Estoy muy solo y ya escucho Coco Mou. Los que estamos acompañados, escuchamos... Ay. Si tú tienes ganas de bailar, tú, tú. Yo escucho canciones de niños. ¿Ah, sí? No, que no hay novedad. No, también no. Porque me pongo. Yo sé cómo. No me pongas. No me pongas esa. Tengo el apellido. Tú. Y luego, luego. No. Y empiezas a ver. Ah, ¿no está recogido? No. Yo tanto esto es de la cara como chocro. Sí, es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quítala, quítala. Rápido, rápido. La canción es de la canción. Como Thanos, güey. Rápido, fonte Coco Mou. Ah, Coco Mou. Cambia de canción. Ah, Coco Mou. Como me. Coco Mou. No, güey, la violencia intrafamiliar está mal, ¿eh? Sí. Gatitos que cantan. Bien. Violencia intrafamiliar. Marache. Gatitos que cantan. Bien. Eso. Todos. Coco, meow. Coco, meow. Coco, meow. Adulto. Un adulto de 44 años. Entonces sigue embotado y no hace Coco, meow. Sí. Haz Coco, meow. Haz Coco, meow. De amigos. A ver, shh. Va a ser Coco, meow. Dlando, solito. No. Ya, ya, güey. A ver, a ver. Ya, ya, ya. O te mergamos. ¿Qué? O por lo menos no hay novedad y te mergamos. Coco, meow. Ay, ya, shh. Dejen cantar hablando Coco, meow. Canta Coco, meow. A ver, güey. Es cabrón, tío, Rob. ¿Qué tiene? Todos ya cantamos Coco, meow. A ver, ¿qué tiene? Todos cantamos Coco, meow. Ya todos cantamos Coco, meow. Todos cantamos Coco, meow. ¿Cuál es el pedo, güey? Todos cantamos Coco, meow. Legalote, ¿no? Sí. Que cante la pelusa. A ver, no, déjalo. Que cante la pelusa de un clima. Ya va a cantar Coco, meow. Pero con una condición que no hagas un remate. Ok, no va a hacer un remate. Venga. Y tú. Ok. Casi se nos escapa, a ver. Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. 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 Porque tienes que hacerle la cabecita así. Coco, meow. Coco, meow. Coco, meow. Ah, trae pantalón. Mira, qué suerte. Coco, meow. A ver. Rodillas. De rodillas canta Coco, meow. Ya, con eso, Gis, mira. Ya, ese pendejo es el que me está criticando. Sí, güey. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace como gato? El biche, Evil Totoro. Evil Totoro. Hicieron remate. Hicieron remate. Eso no es un remate. Claro que sí. Es una descripción. Es un adjetivo. Es un adjetivo. Es un adjetivo, güey. A ver, ya, que sigue. No, 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 no. Me recordó, me recordó. ¿Quién será ese perro? ¿Quién es un perro, güey? Ah, ya también escuchas canciones de perro. Coco, wow. Coco, wow. El tío Doger. El tío Doger. El tío Doger. Ah, ¿estás diciendo que yo porque soy muy grande usted? No. Sí, sí. Sí, estás, estás grande. No va a ser ningún remate, se lo prometí a Londo. No, 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 no. No, 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 no. Una jarocha bien hecha. Ah, como... ¿Quién es esta, la que salió en Frida? ¿Sale Frida? ¿Cuál Frida? ¿Cuál Frida? Sí, esta Salma Hayek. ¿No sería Frida? ¿Y ya hay alguien con una jarocha? Ella es jarocha. Ah, jarocha bien hecha. Es una jarocha bien hecha. Ah, jarocha. Ah, yo hablé de cortarla. Jarocha bien hecha la morra de Euphoria, güey. La Hunter. No, no tiene verga. ¿Tiene verga todavía? Pero aquí es bonita la de hecho. No tiene bonita. ¿Ah, tú ya se la viste? ¿Dónde se ve? No, en Euphoria no la sale la verga jamás, güey. Yo me acuerdo que sí se ve en su calzón y se ve. Sí o no, tío. Sí o no. ¿La de Euphoria? La de Euphoria. ¿Que se me la daba? Ahorita. Sí. ¿Ahorita llega? Sí o no, saliendo. Con dos mil baros así. ¿Qué pedo, güey? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Metérsela? Ya, sí o no. Metérsela, pero sí se la tienes que chupar un poquito. Ahí de pedo, güey. Está buenísima, güey. Está muy bonita, güey, pero no, güey. ¿Por qué no? No, no, se me antoja, güey, perdón. Bueno, ahí ya viene y te chupa el ano. Es casi un trío. Ahí, ahí, mira, ahí se le ve. Ahí se le ve. Ahí se le ve la pinga, güey. Oye, este programa no es para mí. No mames. No, porque cantemos cocomiado. A ver, chavos, no porque nos vean. No porque vean al señor cantando cocomiado. Ay, qué bonito ver, ponte el cocomiado. Ponte el señor cocomiado. Ponte el señor cocomiado. Ponte el cocomiado. 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 Se acabó el mapa, por favor. Por favor, por favor, recéjame con un cocomiado, por favor. Cocomiado. Señor cocomiado. Cocomiado. Hoy en la noche voy a poner a todos a cantar. Güey, llévate el video. Hoy en la noche voy a poner a la gente pura. Te vas a cantar cocomiado. No, regresé. Ya que salga el pur. Cocomiado. Ya que salga el pur. Ya que salga el pur. Ya que salga el pur. Ya que salga, más bien, ya que salga el patrocinanos. La próxima semana. Pues no, que lo hagan desde hoy y ya ese pur se va a extraer después de este. No, después de todo. Sí. Ahí está. Cocomiado. Ya se puso más chichis, de hecho. Es que no. Güey, es que a mí sí me da, te voy a ser sincero, güey. Y lo veo como un problema, me da mucho asco la verga. Si luego ni la mía me quiero agarrar, güey. Y es mía, güey. Y ni la encuentro. Y ni la encuentro. Para empezar, me la veo. Ni la veo, ni la veo. Sí, güey. O sea, yo sé que tú si te la dabas sin pedo, ¿no? No. ¿Por qué no? Soy casado. Soy casado, soy casado. Ay, mi anillo ahorita no. Pero sí, soy casado. Ay, mi anillo ahorita no. Ay, concomiado. Ay, concomiado. Ay, ay, pues de dónde tengo que no traigo la anillo. Ay. ¿Puero error? Oye, no te quedo mi anillo en el culo. Oye, no te quedo mi anillo en el culo, güey. Oye, nada más rechazo, que no entro mi anillo en el culo. Sí, güey, hablándole a un diablero de la central de Abastos. Oye, güey. ¿A ti te acuerdas del diablero de la central de Abastos? Cocobiado. El que sigue, el que sigue. Allá, cocobiado. Allá, cocobiado. Llegué de la barbería Bonito y bello Nuevecito de paquete No mames. Pa' que ahí los piojos se meten una cascarita. Sí, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Nos vemos a la cancha o qué? No mames. Güey, me mama la rola. Llegué de la barbería Bonito y bello Nuevecito de paquete Solo me falta el sello ¿Sí la habéis escuchado? No, a mí me gustan las de violencia. Las prohibidas. Las de la chilena. Sí, güey, me gusta. ¿No has escuchado la de Plim Plim en...? A ver, a ver. ¿Cuál? Pues ya tienen una canción así. ¿Cantes de Nahuatl es la de Plim Plim? ¿Nahuatl? ¿Por qué estás diciendo gants en Nahuatl de Plim Plim? Sí. Plim Plitl. Plim Plitl. Plim Plitl. ¿Por qué estás diciendo eso, güey? De gants en Nahuatl de Plim Plim. Es bien llevadita este cabrón. Es bien llevadito este cabrón. Inca-huícatlí. Abejita, chiquitita, abejita. Abejito. Dime dónde estás. Abejito. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. ¿Haciendo qué? Polinización. Las canciones de Paranellos son cualquier mamada, güey. La verdad, sí. La verdad, sí. Es que... Es que... Mueves agarrar cualquier mamada. O sea... Sí, cualquier mamada. O sea, señalas algo desde una canción. Sí. Piernita. Mi piernita. Con cáncer. Piernita, malitita, piernita, malitita. No, o sea, de cualquier pendejada, güey. Cualquier animal, güey. Cualquier cosa, güey. Sí, güey, sí. La lechuza, la lechuza. Hace, shh. Hace, shh. Todos calladitos, como la lechuza. Hace, shh. Hace, shh. Está bien cantadito este patrocito. No sé. Cállate, estoy cantando la lechuza. ¿Qué te entendiste? Hagan una. ¿Una canción? Vamos a hacer nuestro programa infantil. ¿Y tú te has burlado de esa pinche idea? ¿Yo? ¿Qué? ¿Un momento? El sombrerito del pendejo. El sombrerito del pendejo. Está ahí. Señor. Ah, no, yo te voy a dar cuenta de la verdad. A ver, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué te escondas? Sí. Cuidado, niños. Cuidado, señor. De señores así. Ok. ¿Qué? Para mí, para mí. Mi canción. Mi propuesta para prueba infantil. A ver. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién es mi papá? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién es mi papá? ¿Es Lando? No, no. Es una canción. Es una canción. No, no me suena. Está bien. Está bien. ¿Quién es mi papá? No, el Chaparro. Para 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 el Chaparro. ¿Hay que hacerlo ya? Sí. Está bien. Está bien. Está bien. No es justo No es justo Que no tengan vista Los adultos mayores Porque no pudieron tener una cirugía Para cataratas y aparatos auditivos Si quieres mejorar La vista de un adulto mayor Cómprale un aparato auditivo Yo no entiendo que relación tienen Los aparatos auditivos con la vista Pero Xochitl es la ingeniera No lo olvidemos Pues si esta pendejo ese wey Porque si se necesita el oído para ver bien ¿A poco no te estas estacionando Y le bajas al radio para ver chido? ¿Dónde van los lentes? ¿Dónde ponemos los lentes? Xochitl 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 es la presidenta Porque si no esta Tu piensas que esta pendeja pero dices Ah no No esta pendeja Es una genia incomprendida Si necesitas un aparato auditivo Para detener tus lentes Si wey Si claro Bien pensado Tal vez eso era Así como ¿Cuantos sordos se curarían? ¿Y cuantos ciegos? ¿No? Sí En ojitos de huevo Que chinga su madre Por ejemplo Por ejemplo Por dar un ejemplo León te esta marcando No No me marco no Ya me regaño el ojito No me marco no 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 ¿De qué pasó? Cojotequía presentar a los abogados de Netflix Ah hola ¿Cómo están? Hola Hola Ahorita siguen los sneakers Diles que ahorita que cuelguen con los sneakers Los atiendo Ahorita que cuelguen con los sneakers Ya los atiendo Que se formen Ahorita ojitos No me chan si No me chan si no Es que se esta curando mi soño No me chan si no No me chan si no No me chan si no Bueno abogados de mi serie Ay cuánto abogado Pues que es bar Esto es bar ¿O qué chingadas? Es que es bufeto Es bufeto Es bar con hora feliz Es que es hora feliz A ver Te voy a enseñar unas formas De abrir tu cerveza Con tus tenis Bota Messi y Victoria Así de siempre lo despegas Y pum Destapas O desde tu pie Así de sencillo O nada más De sacando tu cerveza Al tenis Y listo Órale Ya ves que Uno decía Güey ¿Por qué mi chela no me la paga? ¿Qué cosa más limpia Que con tu tenis Abrir una pinche Sí Ya sabemos que eres Bien pinche marrano Abre tu chela Con el tenis Somos Panam O sea Sabemos ¿Sabes para quién va? Somos Panam Sabemos quién eres ¿Te imaginas la junta Esa mamada? Jefes No mames Me pagan poco O sea la neta Me están pagando Muy poquito Chequen la que traigo Tu tenis Nike Chúpame Mis pinches bolitas Panam Tu tenis Con un pinche destapador De cerveza Oh Ah sí Ah que bueno Güey acuenta que tu última idea De Panam Del metro No funcionó tanto No 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 Pero esta Ey ¿Qué tal? Yo sé Yo sé que la cagué El día que hicimos Unos tenis Panam De grafitis Del 8 de marzo Yo sé Pero traigo una nueva Si lo hicieron Si lo hicieron Si Sacaron Si O estas son de super colección Porque los retiraron Los retiraron del mercado A la verga Los Panam 8 de marzo Y estaban todos grafitiados Sí ¿Y dónde está el zapato? Desaparecieron Desaparecieron Los sacaron a la venta Los quemaron Si tienes unos Valen un baro En la negociación Te vamos a cortar la verga Si Verga La violadora La licuadora No Ya No Vente a la Sí Y si son Panam También No No sé Si Esos son los No Pero no decían El violador Eres tú Sí 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 Decían No te tengo miedo El violador Es tú Ni una más Oye Tienes los del violador Eres tú Pero en 8 No No me queda No me queda No me queda No me queda No El violador Eres tú Pero en 8 Pero en 8 ¿Por qué no? No Sí No Era mala idea El violador Eres tú Pero para niña De ese No 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 Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera El pantalón lija Así El pantalón lija El pantalón lija No mames Sí La cuchera echinador La pantaleta tijera La pantaleta tijera No 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 La pantaleta tijera La pantaleta tijera La pantaleta tijera Pero ustedes La pantaleta tijera La pantaleta tijera Es para hombres A ver Ya El que sí El cuento está Bónta Bónta Medicamentos Contra el cáncer Claro que sí Medicamentos Para los niños Que sufren Insuficiencia renal Cediatras para los adultos mayores, por supuesto Cediatras para los adultos mayores Güey, pues para el niño interior A lo mejor Cediatras para los adultos mayores Es que esta señora, güey, qué peso, güey La verdad sí Sí quisiera, güey, que la oposición le metiera huevos, güey O sea, sí, sí está chido Güey, pediatras para los adultos mayores Ya, venía happy Usa mucho sus Panam de estafadores Es que te juro que en una de esas, güey ¿Sabes qué, Claudio? Déjame, abro mi refresquito Chido, sí o no El calderón, no, esos sí son buenos Bueno, tú sí sabes Los Panam sí están buenos El calderón, el calderón Oigan, esos tenis Sí sean buenos ¿Tienes el ocho? ¿Sochitin tiene destapador en tres y medio? Soy chiquito En tres y medio, soy chiquito ¿Qué piensas, señora, güey? Pediatras para los adultos mayores Pues no sé, sí ¿Y tarde? Sí, sí, güey, es que no los han atendido desde hace años Así, güey Voy a ir con un dentista porque traigo unas almorranas No Oye, hijo del dentista porque traigo unas almorranas que como me duelen Sí, güey, hay que ir con... ¿Tú qué ves? ¿Estás más cerca de ir al geriátrico o al pediatra? Al veterinario Al veterinario, güey ¿Por qué el geriátrico o al pediatra? ¿Eh? Pues sí, o sea, si te tuviera que atender, haz de cuenta Te está dando un... Una crisis a medio... Un colapso nervioso Y nada más hay un pediatra y un geriatra ¿Quién preferirías que te atendiera? El geriatra, güey A ver Estás en el zoológico, güey Viendo al pinche mono araña Arrancándose el pito, güey Y de repente te cae semen en el ojo ¿Quién preferís que te atienda? ¿El oculista? O el doctor... El doctor gorila O el doctor gorila, güey O el señor que vende algodones Que te vio Que es el que tenemos... Que ya se puso bien caliente No, pues el señor No, güey, el oculista No, sí, el oculista Pues el oculista, no, güey Pediatra para adultos mayores Ah, sí Con nuestra candidata Claudia... Xochitl Galvez Oh, que la verga, güey Es que no mames Ah, o sea... Hice un mayonesa gelmas ese cabrón Ese güey con su candidata Su candidata Xochitl y le dijo a Claudia No, si se pasan de verga, como dijera De verga Xochitl No, qué cabrón, güey Se va a poner bueno, eh Se va a poner bueno, eh Se va a poner bueno, eh Se va a poner bueno, güey Se va a poner bueno, güey Queda... No mamen, güey Dos meses Es que de verdad, o sea... Dos meses de campaña Para ver quién nos gobierna Güey, eso Yo creo que te mandamos con un pinche huipil, güey Y también sacas varios votos pinche dando, güey Van a pensar Ay, ahí se hicieron morena Hicieron eso, así es de morena Es como si... Xochitl de Morena 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 ¿Tú qué pinche ganes? Xochitl de Morena Xochitl de Morena Xochitl de Morena Xochitl de Mágenes en Cosa Xochitl de Morena Ya Maynes en morena. Ya no me están mandando que soy Maynes. Si me parezco un poco. Un poco. ¿Y qué tal así? Maynes. ¿No me parezco más? Pareces puto. Maynes. Me gustas más cuando cantas Coco Miau. Coco Miau. Coco Miau. No, no pasa nada. Coco. A ver. Escuchamos a la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz. Muy buenas tardes, Yucatán. Qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán. Muchas gracias, mi querido. No, pues sí. Es que si fuera sketch estaría bueno. O sea que siempre. A lo mejor los hace con inteligencia artificial. Es cierto esto, güey. Pues yo ojalá que no. No sabemos dónde fue. No, no sabemos. Aquí le preguntamos a los de Yucatán o a los de Michoacán. ¿Esto es real o no? Oigan, si tú eres de Michoacán o de Yucatán, pues dinos qué pedo, güey. Oigan, si están pensando que estamos vendidos, la verdad es que no, eh. También que chique su madre morena, el verde, Juanito Ciudadano, el PRI, el PRD. Panini. Partido del Trabajo, Panini. Los republicanos, los demócratas, los ojitos de huevo. El América. El América. El América. Ojitos de huevo otra vez, güey. Güey, no, lo que pasa es que esta semana se aventó unas la pinche Xochitl. Le echó ganas, güey. Le echó ganas. O sea, lo que es querer salir en el patrocínanos, güey. Pónganme con tres, no sean así, güey. Pónganme con tres, quiero salir con tres, güey. Ándale. La próxima semana la pinche Xochitl. A ver, ponnos otro para que no digan que nada más puro de Xochitl. Coco, miau. Así. Las Xochitl, la próxima semana. Queriendo salir patrocínanos. Pon uno donde se caiga el metro o algo, a ver. Sí, algo para equilibrar, para equilibrar. Algo donde valga ver el metro. Ponte algo donde se muera alguien. Donde la gasolina está 28 o algo, güey. Ponte ahí un muerto de COVID, ponte. Ponte el aeropuerto bien solo, güey. Sí, algo así para que vean que somos imparciales, que nos duele verga, güey. No, no, no. Prefiero que me gobierne Xochitl, güey. No mames, güey. No mames, qué puto asco, cabrón. No, 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 güey. No, no puedo, güey. De plano. No, así. Te dicen, eh, es una mansión gratis. O sea, se vive dos días y ya es tuya para siempre. Si me dice, vas a vivir con Scarlett Johansson y Ana de Armas, güey, pero hay cucarachas, se pueden ir a la verga, güey. De plano. Las cucarachas y las dos morras, güey. A ver, a ver. Las cucarachas, güey. Porque se le pixelen. Prefiero que pixelen las cucarachas que la entropiérmela. O sea, llega Woody Allen y te dice, eh, güey, te invito a mi casa, pero hay unas cucarachas. No, güey, pero ¿qué iría? Dos días. ¿Por qué iría, güey? Para pensar si Woody Allen me invita a su casa, güey. No voy, cabrón. ¿Por qué? Pues no, ese güey está... Dice, no. No te enteraste de las noticias, güey. ¿Qué no viste, güey? ¿Qué no viste que está cancelado? ¿Qué? ¿Qué? ¿No has escuchado los rumores? Yo siempre lo he dicho, güey. O sea... ¿No viste los TikToks? ¿Los medios de mierda? Es un genio, güey. Me mandan sus películas. Es el mejor director que ha dado a la faz de la tierra, güey. Pero si me dice, oye, vente a mi casa, ¿va a estar sola, güey? No, va a haber cucas. Va a haber cucarachas. Va a haber cucarachas, güey. No, no más. No, no voy. Ah, sí voy. No, pero sin cucarachas. ¿Eh? Invité dos chinitas. Invité dos chinitas. Sí, sí. Invité unas hijastras, güey, para que se ponga bueno. ¿Qué crees que a usted? Te invité una... Acabo de... Acabo de hacerme. No, no, no. O sea, le diría, Woody, nos vemos en un café, güey. Yo pago. No, pero las hijastras no van. No, no quiero las hijastras, güey. No, pero el departamento con cucarachas, ya cojones el paro, güey. Ya manda. Ya fumigado. Ya que vienes vestido, güey. Ya que traje el fumigador, güey. Ya, güey, ya. Para eso era, ¿verdad? ¿Quieres anunciar tu negocio? Anúncialo, güey. Fumigaciones Pérez. Estamos ahora también le ponemos... Mandando a la vaga. Le matamos la cucaracha. Gordos de mazatlán. Le matamos la cucaracha. Hacemos fumigaciones y roast a esos pinches bichos. Sí. ¿Qué onda con las cucarachas? Son más arrastradas, ¿qué? Y así. Los zánganos que viven en su casa. Uh. No, no, no. Soy... Sí parezco... Cucarachas y las chicas, pero los zánganos... Ya hiciste nido, ¿eh? No. 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 Cigarras. No. No, se me metieron todos los zánganos. A la oficina. No. Tengo un nido de zánganos. Tengo un nido de zánganos en la oficina. Tengo un nido de zánganos. Vale, verga. Ya fue lo que se dice ahorita. A ver, culeros. A ver, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste esta semana? A ver. Cigarras, cigarras. Sí. No, no, no. La verdad es que todos trabajan un chingón aquí. Los quiero mucho. No, no son... No son zánganos. No va. No, no. A la verdad, culero. La verdad es que... No está tan chingundo, verdad, Algan. No está tan cargado de él. Ched, la verdad que está culero, pendejo. Pues cuando... Estaba yo. ¿Quieres golar? A la verdad es que... Pues cuando quieras golar... Ya te deposité. Ya te deposité. Ya lo vuelvo a hacer. Ya te deposité. Ya no lo vuelvo a hacer. Ya lo voy a echar nuevo. Ya lo voy a echar nuevo. Ya no te agarra la medida. Ya viene Taumenton. ¡Vámonos! El tío Robert es buena persona. ¡No, yo no dije nada! Ya quisiera ser la mitad de buena persona que yo soy, güey. El tío Robert es buena persona. Nadie hizo el... Nunca lo han quedado. Como un guapo. Ah, no, ese sí, ese sí. Ese sí, ese sí. No le pedimos a la víctima. Fue el guapo del río, ¿eh? Ese sembrero está bonito. Cámara, esto fue su programa favorito. Entre pierna pixeleada, patrocínanos. Japón, nos vemos el 5 de mayo. Allá vamos a andar, se va a poner de agasajo. ¡No, ese sí! Ese sí, ese sí, ese sí. Ese sí, sí vayan, sí vayan, sí vayan. No era broma, no era broma, no era broma. No, sí vayan. En Japón nos vemos. Tenemos muchas ganas de conocer ese país. Como si te hace los ojos así, ya se despixelea la picha. ¡No! ¿Cómo no hagas eso, güey? No se despixelea. A ver, ponme una pixeleada, una pucha pixeleada. No hagas eso, te ves de la verga, güey. Pregúntale si hay dinero en Japón, güey. Eh, sí es cierto. No, no es cierto. ¿Vas a probar la marihuana japonesa, güey? No, no, no hay, güey. ¿No hay? No hay, es un pedote, güey. Hay pena de muerte, güey. Hay pena de muerte si te drogas, güey. No mames. ¿Cómo te vas a hacer, cabrón? Pues sí puedo sobrevivir, güey. Cuando estoy con mi familia, estoy bien, estoy bien. No me voy a drogar. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. No me viste ridículo. Oh, siete años de prisión con consumo recreativo a la mota, güey. En Japón no está tan mal la cárcel. En Japón no está tan mal la cárcel. En Japón no está tan mal la cárcel. Ah, en Japón está linda la cárcel. Sí, güey. Se enseñan kung fu, ya sabes. Sí, sí, sí. Diario, güey. Siete años después ya regresé el coco. Ya regresó el patrocinio, ya volvió el coco. Se murió. Coco miau. Sí, güey. Coco miau. Coco miau. Coco miau. Coco miau. Con toda la vega pichelada. Le ves pixelaje. ¿Por qué tiene pixelaje aquí en la boca? ¿Por qué no se le ve la boca al coco cuando trae pixeleado? Chicos, qué. Y se voltea y pixeles en las nalgas. Se hagan pixeleado, Leandro. También estamos. Con su suerte hago pixeleado, Leandro. Aquí en su bracito pixeleado, si importa. Nos vemos la que sigue. Las orejas. Las orejas. Las orejas. Las orejas. Es como una pucha de hombre. Buena. ¿Cómo se dice panocha en Japón? Panocha de hombre, güey. Buena fupa. Buena fupa. Chichie. Chitsu. 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 Está muy bonita tu chitsu. A ver, te voy a enseñar tu chitsu. 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 A ver, te voy a enseñar tu chitsu. Te voy a enseñar tu chitsu. ¿Cómo? No. No pasa esto. Ya, ya, ya. Ya me niego, güey. Ya me niego, güey. Espérate. Chichu, pardón. Chichu, pardón. Chichu. 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 Chichu, pardón. Gracias.